¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Ana Fonte. Le presento un avance de la información que verá a las 5.30 de la tarde en nuestro noticiero planoinformativo.com. La embajadora de Dinamarca en México, Susanne Rumor, visitará el municipio de Río Verde para conocer el avance del proceso contra el ciudadano Corkot Corrom, un supuesto chamán detenido el 13 de diciembre de 2011 por supuestamente estafar a pobladores de la región a quienes ofrecía un amuleto milagroso. El secretario de Seguridad Pública en el Estado, Joel Belgar Arredondo, informó que hasta el momento se ha trasladado a 430 reos federales a las cárceles distritales. El funcionario informó además que el centro de reclusión de La Pila se encuentra al 90% de su capacidad. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal dio a conocer que diariamente se registra hasta un 79% de llamadas falsas al número de emergencia 066. El Registro Público Vehicular, Repube, ha instalado al menos 9.000 chips a vehículos oficiales en todo el estado con la finalidad de llegar a establecer este procedimiento al total de automóviles particulares en la entidad. El próximo año será requisito contar con el chip para el cambio de placas. Habitantes del fraccionamiento Rinconada de los Andes y sus alrededores denunciaron el lento flujo vehicular que se presenta en la zona y que se acentúa en las denominadas horas pico a la entrada y salida de escolares. En la zona se han registrado accidentes viales. En este sector los accesos para servicios de emergencia son limitados. La mañana de este miércoles se registró una intensa movilización policíaca en la colonia Azaleas, perteneciente al municipio de Soledad de Graciano Sánchez, al ubicar un vehículo con reporte de robo. La movilización provocó temor entre los padres de familia que acudían a llevar a sus hijos a escuelas de la zona. La Dirección de Aseo Público Municipal destinará 50 elementos para recoger los desechos al concluir los festejos en los panteones Saucito y Españita para los días 1 y 2 de noviembre. En estos días se llega a recabar al menos 3 y media toneladas de basura, principalmente de restos de flores, comida y empaque. La Dirección General de Protección Civil advirtió sobre la situación alarmante y sin precedentes que presentan las presas en el estado debido a la falta de lluvias. Los municipios más afectados son Salinas, Real de Catorce, Cedral, Villa de Zaragoza y Villa de Juárez. Esta y toda la información que surja desde este momento en nuestro noticiero planoinformativo.com a las 5.30 de la tarde. Lo invito para que visite el portal de planoinformativo.com y tenga la información completa de las noticias locales generadas minuto a minuto. También para que nos siga a través de Twitter en arroba plano informa y en Facebook plano informativo. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes. Gracias por ver el video.